Loco, loco, esa chica a mi me vuelve loco, no lo puedo evitar Loco, loco, tanto pensarla me vuelve loco, me he vuelto a enamorar Y, desde que la vi, esos ojitos bellos se quedaron en mi Ah, 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 oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos ojitos bellos se quedaron en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!